Al comenzar una nueva empresa, uno muchas veces adquiere deudas. Cuando nuestro equipo supo que Barañado estaba abriendo nuevamente un restaurante, lo fuimos a visitar para recordarle una vieja deuda. ¡Toma el chocolate! ¡Paga lo que debes! Ningún estacionamiento reservado resiste una orden judicial. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Maco! ¿Ves que es un segundo, mamá? ¿Qué pasó? Esta cuestión acá es recientos pegados y acá está mi estacionamiento y el estacionamiento mío y todo. ¿Quién es la señora? Oye, a ver, ¿para más? ¿Qué onda? ¿Qué onda, eh? Tiene que hablar con la señora ahí, en cada día. ¿Qué onda, güey? Oye, p*** tremenda cagada, güey. ¿Qué está aquí? Uno primero que saca en el camión, saca en ese estacionamiento exclusivo. No, no, o sea, hay una señora que está embargando, anda con la cuestión de la municipalidad, un papel que va a estar en el carácter con el contador. ¡Ey, tontón! ¿Pero qué hagan ahí? Es el contador, impuesto interno. Ahí está, anda la señora. ¿Quién, mamá? Es bueno. Sería allá, no te estoy diciendo, está la cagada, güey, p***. ¿Pero qué hagan ahí, señora? Ahí lo hagan. Llámano a la caltero. Señora. No te esfuerces por entender, la orden de la jueza es un golpe bajo. Dígame. Ah, aquí llegó este caballero, ya. A ver. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, a ver. ¿Usted es don Rodrigo Barañón? Sí, claro, a ver. Bueno, procedo a notificarlo. En virtud de la autoridad que me otorga el tribunal, procedo a leerle. Procedo a leerle. ¿Notificar qué? A ver, a ver, un momentito. A notificarle, la causa, escúchame, causa, señor, causa, rol 4555. Pero, a ver, a ver, a ver, en español, ¿qué es eso? A ver, un momentito. A ver, a ver, segundito. Déjeme leer. ¿Qué es lo que es este cuento? Señor, yo tengo la obligación de notificarlo absolutamente de 6555. ¿De qué, notificar de qué? Por eso, escúchame, por favor. Pero es que no escucho nada aquí. Resúbame. Uno, ¿qué está haciendo acá? Y se están llevando aquí. Perdón, yo estoy representando al tribunal. Escúchame, señor. Doy la notificación personal. El tercer juzgado de lecha en lo civil en virtud de sentencias judiciales en el juicio ordinario de mayor cuantía por el incumplimiento de una obligación de crédito de dinero constituida por un banco, lo que se procede según la ley 18010 del decreto del tribunal al embargo de los bienes por la suma de 10 millones de pesos para el posterior remate en pública subasta ante el respectivo martillero. Todo esto es producto. Señor, escúchame. Me lo imagino. Escúchame, por favor. ¿Qué me lo entiendo? Señor, tengo la obligación de hacerle... Tengo... Parañado. Rájate con un helado. Oye, sí, estamos bajando. Para el jueguito. Venga, por favor. Solo un momentito, voy a llamar a Osvaldo. Teniendo un número de Osvaldo y... Señor, en virtud de la autoridad del decreto del tribunal... Ya me lo dices, sí. Rendo tiene este lo completo, señor. Yo le lloro, oye, no. Escúchame. Ya te le voy a caer las cuentas, pa. Tiene que que me haya más huevonado. Señor, si no me escuchan... No, no, pero un momentito, acá hay respeto, me están agarrando por el fío. Me están desultando. Escúchame, por favor. ¿Eh, palpones? Tontones. Oye, no, 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 no. ¡Pero que tengo sed! Retiren las cosas nomás. De ese procedimiento. ¡Te niceo, mamá! Así que procedan. Retiren todo. Un consejo, parañado. Dile a los planetas que tengan cuidado con tus cosas. Retírenlo todo. Que este señor no escucha. Así que... Esta silla, hay un silla. Cuidado, para allá. ¡Va, puta! ¡Va, huevona! ¡Esta hueva va a valer menor! ¡Cierra esta hueva también! ¡Cierra! ¡Cierra el camión, cierra el camión, cierra! ¡Cierra esta hueva! ¡Cierra! ¡Cierra el camión, hueva! ¡Hue, huevona! ¡Hue, si ya no son tuyos! ¡Si ya no son tuyos! ¡Tontas, tocas! ¡No te llamas, ya no! ¡Nos van de arriba! ¡Cierra! ¡Párenme todo lo que hay en la lista! Yo le hice un inventario, señor, y usted no me dejó notificarlo. Yo tengo que cumplir con todo. ¡Una, Sobaleo! ¡A ver, no! ¡A ver, no! ¡Escúchame! ¡Acá! ¡Yo le leí! ¡Procedo a leerle! Y por 10 millones de pesos no puede estar... Bueno, es que ese es un problema suyo. Usted no compareció al tribunal, ¿entiendes? No, usted le hizo un emplazamiento... ¡Rájate con una bebida para ñau! Señor, escúchame. No, o sea, que no le escucho más, no le pongo más, chau. ¡Cacau! Bueno, entonces... ¡Rájate la tiene, no paga las puestas! Pero, ¿saben qué? ¡Jamás! ¡Señora! ¿Qué le pasa? ¡Jamás vaya a sacar el camión, porque dejá mi camión está viendo frente! Señor, le pongo que usted no me falte respeto, no le faltan respeto. Yo estoy representando al tribunal aquí. Usted está faltando el respeto a la autoría. Hay que retirar las cosas. Para ñau, usted lo cacao. Ahora arriba hay un computador conjunto que tiene escuchar a él. Tenga cuidado. Oiga, roceda no más. Retírelo, no más. No contesta nadie, guay, este guay. ¿Por qué es los para ñau? Oye, flaco, pero para el cándalo. Oye, oye, pero para los flacos. Oye, pero para los flacos. Oye, ey. ¡Chultones! ¡Para los puestos, para ñau! Bueno, guay, que hayan los platos, guay. Que se llenen los tracuados, pero los platos, guay. Se pueden recuperar. Se van a poner pato en la cabeza, pueden salir de nuevo, guay, ¿no? Se van a embarcar todo, no sé. ¿Entiendes? Oye, ey. Cuidado con la silla, son tontos. ¿Cómo que no son mías, guay? Oye, este es el del gobierno. Pero señora, a ver, segundito. Este apenas a mí no me dice nada. ¿Cómo que no le dice nada? No me dice nada. Esta es la cruzada. Pero, ¿dónde hay un inventario de las cosas que está anotando? Aquí está el inventario. ¿Hay mucho o no? Aquí está el inventario. ¿Mucho o no? A usted se le inventarió todo, señor. ¿Hay mucho o no? A ver. Espérese, señor. Mucho o no. Este es el inventario. ¿Dónde tiene? Aquí está. Un computador, un sistema de refrigeración. Mira, mira, todo. O sea, se quiere llevar todo. Está aquí y va. Además, tengo que llevar sus platos, retirar vasos, copas, todas esas cosas que son propias de su restaurante. Eso está todo inventariado. ¿Por qué no se da mi camioneta? Que vaya un pioneta, que sube a la camioneta y le saque las camionetas. Señor, yo ruego que... Yo soy una funcionaria, estoy cumpliendo con mi trabajo. Yo lo que necesito es retirar las cosas. Usted tiene que ir después. Esto va a ser rematado. Escúcheme. ¿Sabes qué, señor? No vale más que se calla con jabato. ¿Por qué me voy a callar? Porque yo me llamo el marido, me lo sé de memoria. Voy a esperar que llegue mi hermano en la abocación. Oye, para, para, para. ¿Cómo se mandó? ¿Dónde va? Retirélo nomás, súbalo. ¿Qué vas? Ya. ¿Dónde está? Le procedo. Señor, ¿me quiere escuchar? Yo no quiero faltar el respeto, pero usted se teme como una funcionaria que está cumpliendo con su deber. Después, trompita que usted me le dé. Uno, no le entiendo a nadie. ¿Qué pasó? Dale, Juan. Eso sí, de nuevo. Dale, dale, dale. ¡Me lo mando, me la tiro! Oye, huevo, no. ¡Vájate, chico! 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 ¿Qué te vas a dar, señora? ¡Vájate, chico! ¡Pága las cuentas! ¡Para la cuesta! ¡Caraño, cariño! ¡Ahí te espero! ¡Ahí te espero, cariño! ¡Ya! ¡Se quiera! ¡Quieres ir en la raza, güey! ¡Para, para! ¡Eh! ¡Ya, hombre! ¡Oh! ¡Ah! ¡Anda mojando, cariño! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Aquí lo, tranquilo, tranquilo! ¡Aquí lo, tranquilo! ¡Una broma! ¡Una broma! ¡Esta, güey! ¡Bravo! ¡Es maripón, güey! ¡Se me explica! ¡Ole, la cabaneta, ole! Se salvaron los dos pionetas, les sacaba la cresta son buenos para que no salvaran a nadie, güey. Buena, güey, ¿ah? Señora, ahora se va a ver. No me vengo a hablar.